En un segundo recorrido por autoridades municipales en las obras de la Plaza Cívica 28 de Julio, Fabián Herrera Kian, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, informó que la inauguración de las obras se prevé para el próximo 15 de septiembre, actualmente teniendo un avance considerable. La inauguración total está prevista para el Día del Grito de Independencia el 15 de septiembre. Ahorita, como podemos ver, ya el área que se va a usar para el día 28, que es el viernes, ya está lista, estamos en los últimos detalles para final para ese día. Ya hoy empiezan a armar escenario, ya está puesto el toldo, entonces eso nos da una ventaja muy importante. Ya la parte dura del día viernes está lista. ¿Las amenidades con las que va a contar este lugar? Sí, área de juegos infantiles, dos áreas de juegos infantiles que tienen contemplado juegos inclusivos, juegos para niños con autismo y mucha variedad para este tema, que los niños usaban mucho este espacio. Pero vamos a tener un área de pet friendly, un área de ejercitadores, que esos van a quedar detrás, la fuente interactiva, que va a tener chorros de agua para que los niños puedan jugar, niños y adultos puedan jugar, otra fuente que van a formar parte de la misma, que es más contemplativa, que es así, es de chorros con iluminación y sonido, el anfiteatro, que es lo que estamos ya trabajando muy fuerte, y bueno, obviamente todos los temas de iluminación, temas de volardos en todo el perímetro con iluminación y ya tenemos la plaza cívica, que es donde vamos a poner el asta bandera para ese día y ya vamos a estar trabajando ya en estos detalles para terminar para el 15 de septiembre, que está previsto ahora sí la inauguración completa del lugar. Asimismo dijo que la capacidad para la plaza será de más de 30 mil personas para el día del evento del 30 aniversario de Solidaridad y se espera abarcar a más del 50%. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Fernanda Flores.